21 de febrero de 1916. El invierno se había instalado en el frente. Tras su regreso al ejército, Emil y Freddy fueron destinados cerca de Verdun, padeciendo como muchos otros los rigores invernales. Esa mañana, la llegada del correo levantó los ánimos, pero la carta de Marie no traía buenas noticias. En San Miguel, escaseaba la comida, la enfermedad proliferaba y el número de fallecidos crecía. Pero entre estas sombrías noticias, había un rayo de luz. Una foto de su nieto, Víctor, erguido y aprendiendo a caminar. Hola a todos, soy Don PJC y esto es... Valianger. Y ha venido un señor para llevarse a nuestro compañero. Ha dicho como necesito ayuda o algo, ¿no? Y se lo ha llevado así por la cara, en fin. Bueno, estamos aquí, dice una paloma ahí. No sé muy bien por qué. Bueno, lo primero que tengo que comentaros de esta serie, que me está encantando, es que a partir de ahora lo que vamos a hacer es pillar todos los objetos de cada capítulo. ¿Por qué? Porque quiero conseguirlos todos, simplemente así es. Bien, aparte de esto, como estaréis notando ya, en la parte inferior pone X y círculo. ¿Qué significa eso? Que estoy en PlayStation 4, o al menos tengo el mando de PlayStation 4, y lo estoy jugando en la Play 4. ¿Por qué? Porque este juego, este mes, ha sido gratuito. Así que, bueno, me lo he pillado, gratis, para Play 4. Y lo estoy jugando en ella. He hecho todos los capítulos anteriores que habréis visto. Pues lo he tenido que hacer de nuevo. Me he ido enterando un poco más de la historia, etc. Y la verdad es que he conseguido, pues, lo que viene siendo todos los... ¿Cómo se llaman? A ver. Todos los objetos, ¿vale? Se llama objeto, ¿vale? Yo creía que se iban a llamar de otra forma. Y, bueno, pues, simplemente... Ahora, hablando de la historia, o de los diarios, este es nuestro protagonista. Este es un amigo, ¿vale? Nos hemos hecho amigos, perseguimos lo mismo, pero este no es francés. Nosotros somos francés, pero este es estadounidense, ¿vale? Pero ambos combatimos el mismo mal, o la misma causa. O sea, todos ahora mismo prácticamente combatimos casi lo mismo. La chica esta, tampoco la conocemos de nada, y nos ayudó a escapar de un gas o algo así. Así que nos hemos hecho amigos, simplemente. Y ya está, es enfermera. Y no sé dónde es. La verdad es que no me acuerdo de dónde era, si era inglesa o no. No lo sé, la verdad. En fin. Luego este es un alemán, un alemán que era el novio de nuestra hija. Esta es nuestra hija. Y, bueno, pues, aquí veis un poco la historia nueva que Víctor, pues, ya anda, simplemente. Y Carl es este. ¿Lo ven? Mira, mañana en Ipress, no sé qué. Bondorf es el malo, ¿vale? Así que, simplemente eso. Ah, por cierto, la chica esta, que no sé cómo se llama ahora mismo, tiene que encontrar a su padre, ¿vale? Y su padre es el científico que tiene Bondorf. ¿Vale? Bien. Una vez dicho esto, aunque todo eso yo supongo que ya lo sabréis si estáis siguiendo la serie. Aquí se puede hacer algo. Pluma y tinta. No voy a darle la pista porque, la verdad, no me interesa. El perro está aquí. A ver, ¿cómo era? Ah, sí, vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos un cuadro, aquí no tenemos más nada. Y por la derecha voy a ver si se puede hacer algo que yo creo que no, pero creo que habrá algo interesante. Hola, señor. Vale, aquí tenemos algo. No. Oh, aquí se... Aquí se pone como a pensar. ¿Esto qué es? Jabón, nada. Acariciamos el perro y aquí hay más cositas. Vale. A ver si dejo de acariciar el perro. Aquí dicen que no pasen. Un pan y ya está, ¿no? Me parece bien. Bandera francesa. A ver, ¿por aquí podemos ir? No creo, ¿no? No. Vale. Uh, estoy... Sin saber muy bien lo que hacer. Aquí, como veis, tenemos esto. Oh, qué gracia. Tenemos ahí una paloma. A ver si golpeando esto... No. Pues necesitaremos un palo o algo para tirar a esa paloma, supongo. La verdad es que el juego es bastante ingenioso. Me gusta... Epa. Con este podemos hablar. Me dice que no. Que no hay comida para ti. Así que nada. Aquí podemos pensar algo. Lo cual... Hmm. Es algo curioso, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a ir para Dante y vamos a ver qué es lo que hay en el otro camino. Aquí podemos hablar a lo mejor con este. No. Con este tampoco. Podemos subir y esto es algo. No. ¿Y aquí hay algo? A ver, yo lo primero que quiero encontrar es algún objeto, la verdad. Ahora mismo. Aquí hay como una especie de caldera y me pongo mucho a pensar. Aquí hay como una especie de tapa que a lo mejor deberíamos quitar o algo pero no se puede interactuar. Aquí tenemos eso. Vale. Aquí tenemos el primer objeto. Todos están prácticamente ordenados. Aquí tenemos tinta y necesitábamos tinta pero me dice que es un calcetín porque tiene frío. Así que tenemos que conseguir primero un calcetín para conseguir la tinta pues la tinta no sé muy bien para lo que es pero supongo que será para escribir a nuestra hija. Pues lo que hemos visto anteriormente en el vídeo es simplemente bueno, pues una carta escrita por ella diciendo que su hijo Víctor ¡Ojo! Mira. Genial. Ya tengo esto. Esto yo por aquí no puedo pasar porque para eso necesito a mi colega que no me sé los nombres lo siento. ¿Eh? Y por aquí ¡Oh! Sí señor. Baraja de póker o lo que sea. Vamos, carta francesa típica. Así que nada. Tenemos el calcetín y ahora ya podemos perfectamente hacer una especie de trueque. Genial. Toma el calcetín. ¿Cómo? Vale. Este calcetín vale, vale, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Este calcetín está sucio. Él lo quiere limpio obviamente. Por lo tanto ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues lavarlo y luego seguramente secarlo con el fuego que hemos pasado con la olla esa de fuego. Así que nada lo lavamos. Vale, creo que se han enfadado un poquete. Vale, se va. ¿Ahora? Mierda. A ver si puedo interactuar o algo. A ver ahora, a ver ahora, ahora. Venga, corre, corre, corre. No, yo creo que no no va a ser así. Vale, ahora sería el momento. ¡Oh! Sí, señor. Vale, mírame el calcetín. ¡Qué grande! ¡Qué grande! No me lo imaginé. Oh, y esta taza no puedo pillarla, ¿no? Vale, genial. Hay que fijarse también mucho en en lo que vienen siendo los objetos. Para ello podemos pulsar triángulo, correcto, y tenemos ya tabaquera que podéis leerlo ahí y también juego de cartas. Luego será un casco y luego no sé lo que es. ¿Una flauta? No, no sé lo que es. Un silbato a lo mejor. Una banderita y a lo mejor una carta o un diario. Bien. Bien, 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 bien. Pues de momento bastante bien. Ahora supongo que a lo mejor tenemos que secarlo aquí. Correcto. Si es que soy un clap, soy un clap. Vale, ya está con el color limpio. Así que ahora ya podremos hacer el trueque, ¿no? Intercambiarlo. Genial. Perfecto. Perfectísimo. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos tinta. Necesitamos también pluma, me parece. Hola, señor. Hola, señor. Vale, nada. A ver aquí. Vale. Vale. ¿La pluma de dónde la conseguimos? Pues de la paloma que vimos antes en lo que viene siendo el árbol. La pregunta es ¿Cómo cojones conseguimos la pluma? Aquí el perro está volvizqueando algo pero creo que no hay nada. Me molesta mucho estar acariciando todo el rato al perro, la verdad. Es algo que me molesta, pero bueno. Eh. Vale, vale, vale. Uh, pan. Vale. Le digo que coja el pan y ahora me lo da. Y ahora con este pan que buena, chavales. Ha robado. Y con el pan ahora podremos tirarlo. Yo lo que estaba buscando era un hueso o algo. Espérate que el perro sigue ahí en plan... Entonces... ¿Lol? Ah, vale, vale. Que creía que se lo había dado un nota. No, no, no. Se lo había dado el perro. Vale. Es que como ha pasado justo con el pan, eh, un caballero pues creía, creía eso. Esto... Ah, amigo. Vale, vale. Le pongo ahí el pan y ahora... A ver si nos largamos. Vente. Vale, creo que a lo mejor hay que salir de aquí y ahora volvemos. O no. Yo lo que haría sería tirarle el pan. Yo creía que lo que había que hacer era tirarle el pan. A ver si le... Uy, perdón. A ver si podemos hacer que se calle o algo el perrito de los huevos. No, parece que no. Vale, ahora parece que va a venir. Mira, mira, mira tú que bien. Y ahora... Toma. Vale, me he vuelto loco. Me he vuelto loco. Es que le estoy dando la X y no suelta... no suelta pluma, la verdad. Toma. Vale, vale. Pues no, no, no. Así no es. ¿Y cómo es entonces? Ah, ahora ha sueltado la pluma, por fin. Vale, que teníamos que esperar o algo, digo yo. Muy bien. Ya tenemos la pluma, por fin, y... Está herido, por cierto. En el campo de prisioneros al sur de Reims. Espero conseguir por fin permiso para visitarle. Gracias por la fruta. Significa tanto para mí. Bombardeo. Oh, y ahora estamos con nuestro amigo... No, ya me han matado. Me cago en todo, pero si estaba en todo el medio entre las bombas y demás. Ah, me ha pillado ahí. Me cago en Panini. Pues nada, vamos a movernos rápidamente, Raudo y Veloz. Venga, 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 venga. Un chaval, aquí ha pillado un nota. Por cierto, me había dejado un casco, pero no. Es que vamos a tener que entrar. Me cago en Panini. Bueno, pues ya podemos continuar. Reanudamos. Perdonad por el breve corte. Pero... Oh, un casco. Genial. Tenemos ya un casco. Nos falta una... Oh, corre, corre, Pablo. Cojones. Vamos a morir todos. Vamos a morir todos. Madre mía. Venga, vale, perfecto. Madre mía. Yo le estoy dando casi todo el rato a la X simplemente. Fijaos ahí en el lodo. Vale. Pasamos. Sí, señor. Sí, señor. Corre, 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 corre. Pobre gente. ¿Me habrán dejado algún objeto? Vale, y por aquí... Vale, creía que podía... ¡Oe! A puntito está de pillar. A puntito. Epa, que me voy, me voy, me... Uh, cuánto es... Madre mía, como explote aquí algo. Vamos a pillar y bien. Un ascensor, vale. O elevador. Vámonos. Corre, corre. Y corre, corre, corre. Sigue corriendo. No pareste correr. No pareste correr. Vale. Madre mía, esto no va a aguantar, ¿eh? Fijaos la sirena... Eso sí, la sirena sigue sonando. Hay que ir a la derecha. ¡A la carga! Vale, pues... Antes de eso iremos a la izquierda porque habrá algo. Un silbato. Supongo que es un silbato, la verdad. Uy, perdón. Supongo que lo es. Silbato de oficial, correcto. Y bracero. Bracero. Es un casco con agujero relleno con carbón y madera. Y utilizado como bracero. Ah, pues muy... muy útil, ¿no? Este objeto ofrecía cierta protección contra el frío a pesar de estar hechos de metal. Los cascos apenas protegían de las balas. Claro, pues por lo menos se utilizan para dar calor, ¿no? Aunque eso es que es un poco extraño porque, bueno, como dice ahí, estaba hecho de metal y el metal es frío, ¿no? Encuentra este objeto, este artículo. Vale, todavía no hemos encontrado la nota, así que venga, sigamos. Y vamos a ver, a lo mejor los restos. ¿Y esto? Oh, esto lo podemos mover. Y ahí arriba hay algo. Ahí arriba esto lo podemos... Esto lo podemos... Vamos a ver, no podemos, no tenemos los alicates, eso. No. Vale, pues nada, si no los tenemos... No creo que sea... A ver aquí... No. Ahí está. A ver ahora. Ahora sí, o sea, necesitaba ganar altura. Amigo mío, bueno, pues tengo ahora un tronco. Un tronco. ¿Y para qué me sirve el tronco? Pues me tiene que servir para algo, vamos, seguro. Empuja. Vale, genial. Me tiene que servir para algo, seguro, ya lo digo yo. Vale, no puedo pasar con esto. Pues nada, a ver, a lo mejor tenemos que estallar una bomba. Correcto, tenemos que estallar una bomba. Pues nada, lanzamos aquí más o menos. Vale, pues me he pasado con el lanzamiento. Muy, muy bien. Yo voy para baloncesto, ¿eh? Vale, nos vamos a acercar un poco más y vamos a hacer esto. Hay un juego de baloncesto que es así, de tirar canasta, que es divertido. Vale, genial. Ahí, mira, la madera sigue ahí. Qué gracia. O sea, es gracioso porque, joder, ha estallado una bomba, ¿no? Madre mía. Fijaos, aquí hay más madera que la intercambiamos, ¿por qué no? y... Vale, aquí tenemos la nota. Genial. Y vamos a ver un momento qué es. Carta de un soldado tunecino. Genial. Vale, pues nada. Nos falta ya solamente una cosa. Esto lo podemos romper. Sí, señor. Y arriba tenemos una... ¡Oh! Y lo último. Ah, no, no. Creía que era lo último pero va a ser que no. Vale, pues nos quedamos con esto. No sé muy bien para qué es. Pero supongo que será para algo, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad. No sé muy bien qué es lo que he pillado. Parece una moneda. Vale, interactuamos aquí cortando. Venga, ahí está. Y espero no perder el último objeto. Fijaos, aquí hay otra moneda y esto se puede mover. Amigo. A ver, que me he quedado pillado. Que es como una rueda. Vale, vale. Sí, sí, sí. Pero... Pero es que se me queda pillado el muñeco, tío. A ver, ahora me puedo mover. Genial. A ver si me puedo subir o algo. No. Bueno, y a lo mejor puedo romper algo. Ahora, bien, ahora me he interactuado. Vale, es que no me interactuaba. Vale, lo que tenemos que hacer es como romper eso, ¿no? Y se convirtió en chocapil. Genial. Genial. Y mira, más madera. Ojo, hablando de madera, ahí tenemos lo que viene siendo granadas. No sé muy bien para qué, pero le voy a dar. Ya tenemos granadas que serán para... Vale. ¿Para qué va a ser? Pues para intentar hacer como una especie de hoyo y así llegar hasta los misiles. ¿Dónde está la otra bomba? Chau, flip, pass. Venga. Ahí. Y tiramos la otra en un momento más. Ahora. ¡Oh! Bueno, pues creía que no iba a explotar todo. Creía que eran tres. Pero bueno, genial. Vale, espero no perderme el objeto, la verdad. ¡Eh! Vale, estamos en una barrancada supuestamente. Así que ahora cuando termine corre, 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 corre. Ahí está, sí señor. ¡Uh! Aquí tenemos... Mierda, necesitamos pillar un poco de... de madera o de... o más granadas porque... nos hará falta. Vale. Corre, corre, corre. Nosotros podemos volver atrás así que perfecto. Y espero que no me haya dejado nada. Sigo con la duda. A ver, voy a investigar un poquito por aquí simplemente pero creo que no. Creo que no... No me he dejado nada la verdad. Creo. Creo, claro. Bueno. A ver, a ver cómo explotamos eso. Se pone la música interesante. Aquí disparo por doquier y a ver si recarga. Ahí está, sí señor. Y ahora... Espero no fallar, ¿no? Explota directamente. Espero que no tenga que... que... volver a pillar más granadas o algo así, la verdad. Creo que habría... Vale, no. Menos mal que no he seguido porque es que me habrían acribillado a tiros, la verdad. Así que venga, ahora, ahora, ahora es el momento. Es Vodafone. Vale, genial. Madre mía. Que se muere. Vale, aquí tenemos... Vale, con esto vamos a poder cubrirnos. O no. Vale, a lo mejor no. Deberíamos poder tirarlo, pero claro, no tenemos la fuerza suficiente. Vale. Con el peso, pues lo que hace... Ah, amigo, qué buena. Creía que íbamos a tener que tirar una granada adentro para que la explosión... No creo que se cargase eso porque está hecho de... Bueno, sí, se lo cargaría, ¿no? En fin. Vale, gracias al peso, ahí está. Se rompe la madera o el árbol y ahora podemos cubrirnos desde aquí. La verdad que... Fuh, está muy, muy, muy bien, ¿eh? Y otro árbol para cubrirnos. Sí, señor, es que está esto genial. Está esto genial. Me cago en panini, tío. Me gusta, me gusta. Vale, oh, misiles. Cuidado, misiles, misiles. Vámonos. Y aquí estará el último objeto. Vale, nos dice que subamos a dar la alarma o algo así, ¿no? Pero aquí debería estar, míralo, esto es... Sí, señor, banderita. Ea, pues perfecto. Todo completado, o sea que soy un crack, ¿no? Soy un crack, soy un crack. En fin, si no me lo digo yo, no me lo dice nadie. Vale, subimos y aquí tenemos que interactuar con una... ¿Esto qué es? Ah. Vale, aquí estamos viendo los cañones de dónde provienen los disparos, ¿no? Y vamos a ver qué hacemos. Una bengala de que necesitamos ayuda y nosotros, nuestro regimiento del otro lado lo estamos viendo. Genial. Ah, vale, los cañones por el otro lado. Vale, pero aquí ya no... Tenemos todo pillado, ¿no? Vale, genial. A ver, vamos a leerlo que no lo hemos leído. Bandarín, banderín de colores, aunque... Vale, guay. Ya lo leeré yo cuando edite para no estar aquí media hora leyéndolo y espero que no me bombarden por aquí. Fijaos que acaba de caer ahí arriba justamente lo que vamos a tener que necesitar para abrir lo que viene siendo eso, creo yo, lo de arriba, el tanque ese. Creo. Así que a priori, a ver qué es esto. Necesitamos herramientas, vale. Esto será para el gancho, perfecto, pero no puede enganchar nada. Creo. ¿Lo veis? No puede enganchar nada. Pues nada, vamos a seguir viendo. Aquí seguramente tendremos algo genial y lo tenemos, pero deberíamos tener algo más. Vale, por aquí podemos excavar. ¿Lo veis? Vale, vale, vale. Perfecto, excavamos, excavamos y bueno, vamos a continuar por aquí ya de paso. No hay nada, genial. Y aquí debería haber algo. Ahí está, aquí deberíamos tener las llaves, sí señor. Por aquí no tenemos nada, no podemos pillar ni botiquines, ni nada. Así que bien, ahora tiramos esto, ahí está. Interactuó alguna vez un poco mal con la vagoneta, pero bueno, no pasa nada. Por ahí, correcto, no podemos avanzar, porque está esto, es extraño, es extraño, pero bueno, al menos tenemos ya la llave de la caja fuerte, bueno, de la caja fuerte, ojo, de la taquilla, así que nada, vamos a ver, y encontramos una pequeña, una pequeña manivela, para el cañón, para girarlo, o algo, ¿no? pero, pero yo me he dado cuenta de que ahí arriba, en este árbol, hay otra manivela aún más grande, lo que no sé es cómo podría pillarla, no lo sé, porque, claro, lanzar la manivela esta no me dejan, oh, un teléfono, socorro, necesitamos ayuda, nos están bombardeando, vale, tenemos que utilizar, estos creo que son nuestros cañones, ¿no? de artillería y demás, vale, balas, necesitamos balas, meter, ahí está, se bajan, genial, esto es para disparar, esto es para cargarlo, y volver, y esto es para bajarlo, sí señor, eh, podemos, no, no podemos bajar por aquí, me cago en panini, a ver, ¿cómo? vale, y se queda así quieto, ¿no? espero que sí, bueno, tenemos que hacer algo, eso está claro, y necesitamos más herramientas, y aquí no podemos hacer nada, vale, ¿por qué? porque tenemos que mover lo que viene siendo la manivela, o sea, lo de arriba, hacia la izquierda, para poder pillar esto, y luego ya, eh, y luego ya, pues ponerlo en la parte derecha, para cargar los misiles, así que obviamente, esto no va a ser, necesitamos otro objeto, el cual, lo tenemos en el árbol, a ver, este me está ladrando mucho, lo tenemos en el árbol, o sea, tenemos que pillar la manivela grande, la manivela del árbol, pero necesitamos, para ello, tirarla, haciendo algo, así que voy a ver si aquí hay algún objeto o algo, fijaos, vale, el perro puede pillar perfectamente las granadas, y con las granadas, espero, que pueda, le voy a decir que pille otra, por si fallo, ¿no? que siempre es posible, y yo mientras tanto, pues me largo, y voy a ver si con las granadas, puedo tirar lo que viene siendo, eh, lo que viene siendo, la herramienta que necesito, a ver, el perro está como enfadado, a ver, perfecto, sí señor, ya tenemos la manivela, que necesitaba, vale, toma, le doy al, ah no, la pillo, perfecto, genial, creía que no podía, porque tenía una granada, ahora ya, ponemos la manivela, en su lugar, que es a la izquierda, y, podremos mover, lo que viene siendo, el gancho, en plan como si fuese, una máquina recreativa, y utilizarlo, para pillar el osito, dorado, que es este, ahora bajamos, bajamos, ahí está, y, enganchamos, supongo que ya se ha enganchado, no, perdón, ahora lo que tenemos que hacer, es subirlo, porque si no, no tendría sentido, y pillamos, un misil, vale, creía que iba a pillar todo, la verdad, un poco también raro, y lo cargamos, genial, y ahora pues, ya únicamente, lo que tengo que hacer, es subirme, y apretar, y matar, a ver, esto ya lo puedo, ahí está, señor, la, la, ¿cómo se llama? la, ay, no me acuerdo el nombre, aquí ya podemos disparar, lo que hay que ver, es, ¿qué cojones tengo que disparar? dijo que el molino, o que estaban en el molino, espero no cagarla ahora, molino, equis, no, vale, molino, equis, no, árboles, tiene que caer en los árboles, ¿qué árboles? vale, ya he encontrado el sitio, vale, por lo que me dice, a ver si lo, a ver si lo pone otra vez, dice que el molino, en verdad no es una equis del molino, no, sino que el molino, a la derecha, está el lugar, por lo tanto, es este, o es este, o es este, o es este, cualquiera de estos, pero es que también me dice que, es arriba, de los árboles, esto, por lo tanto, es esto, así que creo que va a ser esto, correcto, lo que pasa es que, soy tonto, soy tonto, he llegado a mirar dos pistas, que no me han dicho nada, permitieron a Freddy, y su regimiento, alcanzar el eso, si lo retaguarda, pero bueno, me ha costado, la verdad es que me ha costado, un abrazo, no, ah, creía que nos iban más a saludar, un señor militar, oyó hablar de sus hazañas en combate, y decidió condecorar a los dos amigos, por su valor, Emil recibió buenas noticias de Ana, Carl se recuperaba bien, si señor, incluso había vuelto a caminar, entre tanto, la batalla por Verdun, se tornó más larga y sangrienta, el número de muertos, era impactante, 70 mil al mes, joder, casi un francés y un alemán por minuto, y así, durante 10 meses, noche, y día, flipante, ¿eh? Pues bueno, 8 de mayo de 1916, ahora no, el pelotón de Emil partió en una misión para recuperar el fuerte de Duamont, un punto estratégico de la defensa alemana, vale, vale, y todos los heridos ahí, vale, flipante esto, bueno, bueno, pues seguimos con estos dos personajes, creía que nos iba a cambiar ahora, a la enfermera y al chico, al chico alemán, que se está recuperando, que por cierto, en el capítulo anterior, bueno, pues fue, se le cayó una especie de tranvía o algo, así, no sé muy bien lo que era, no me acuerdo, se le cayó en las piernas, y claro, pues, obviamente, tendrá, las tendrá bastante conmocionadas, ¿no? si nos rota, pero bueno, se está recuperando, y eso es lo importante, así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, la verdad es que esta serie me está encantando, y bueno, pues simplemente eso, la verdad, así que nada, espero que os haya gustado, y hasta más ver, adiós.